En el marco de la defensa de los derechos de la ciudadanía, la Defensoría Pública de Cotopaxi pone a disposición los servicios públicos legales que ofrece de forma gratuita. Justamente una de las funciones primordiales de la Defensoría Pública van a ser la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Una de las materias que tenemos como principal prioridad es justamente el defender los derechos dentro de la materia de niñez, adolescencia, de la familia en general, violencia de género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. Justamente la Defensoría Pública en este contexto patrocina, asesora y asiste legalmente a este grupo de atención prioritaria para nosotros y procuramos la defensa dentro de procesos judiciales para hacer valer los derechos justamente de los niños, niñas y adolescentes. Diego Robalino, director provincial de la Defensoría Pública, explica los puntos de atención en los siete cantones de la provincia de Cotopaxi. Adicionalmente tenemos servicio de atención en los siete cantones de la provincia de Cotopaxi, particularmente en Saquisilí atendemos con dos defensores públicos, específicamente en el ámbito de víctimas y también de procesados en la materia penal. En los otros cantones también servimos en la Maná, en Pujilí, en el cantón de la Tacunga, en Salcedo, tenemos dos defensores por cada cantón y en el cantón de la Tacunga pues servimos con alrededor de ocho defensores públicos. Cuentan con el personal calificado para atender cualquier asunto legal. Justamente en el ámbito de protección de los derechos contamos con 21 defensores públicos que están destinados específicamente a todas las materias y especializados en violencia de género tenemos al menos cuatro defensoras públicas que atienden esta clase de garantías, de derechos, de procesos judiciales. La invitación es abierta, los servicios legales que presta esta dirección son gratuitos. Correctamente, la Defensoría Pública tiene como facultad constitucional y legal el que sus servicios sean completamente gratuitos, entonces la ciudadanía que tenga a bien conocer que en la Defensoría Pública no tendrán que pagar ni un solo centavo por los servicios de un abogado defensor gratuito, entonces eso es lo que tenemos como facultad y pues es nuestra obligación difundirlo. Robalino finaliza con una invitación a la ciudadanía a acercarse a cada una de las delegaciones en la provincia de Cotopaxi. Es recibir a toda la ciudadanía de la provincia de Cotopaxi en los siete puntos de atención y a pesar del tema energético, el problema energético pues en el Centro de Atención Ciudadana, en el Cantón Latacunga, tenemos la atención de 8 de la mañana a 17 horas ininterrumpidamente, así es que no tenemos ese conflicto. En varios de las oficinas en donde tenemos la atención al público pues tenemos plantas, porque justamente trabajamos en los edificios del Consejo de la Judicatura que cuentan con plantas eléctricas para poder recibir a la ciudadanía. Nosotros no hemos suspendido las actividades presenciales en todos nuestros puntos de atención. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.